Se movía y se movía y se movía, hay en vida en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestros días Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía Si quieres bailar, baile, no hay problema, a eso venimos Para que bailen con la música de cumbia ¿Ya vieron quien llegó? Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando juntos para la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía y se movía y se movía Hay hermosas como bien, se movía y se movía